¿Qué tal chicos? Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar la clase de hoy. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Ya. El examen parcial de las siguientes semanas solamente va a venir hasta el tema de áreas en coordenadas polares. No va a venir integración por partes. Integración por partes. Integración integrales impropias. Se me cruzó lo chicote. Bien. Ya. Pero hay que hacer este tema el día de hoy porque eso va a venir para la evaluación continua número 3. Así que vamos. Ya. Vamos a hacer integración impropia. Ya. Vamos a hacer integral impropia. Ya. Va a haber dos tipos de integral impropia. Una de ellas que se ve claramente cómo va a ser es cuando uno de los límites de integración va a ser el infinito o el menos infinito. Ya. Vamos con el tipo 1. El tipo 1 va a tener tres posibles casos. El primer caso va a ser cuando sea la integral de, digamos, de a, a más infinito. De una función diferencial de x. Usualmente nosotros integramos de 1 a 4, de 2 a 5. Nunca hemos visto la integral de un número hacia más infinito o de menos infinito a un número, ¿no? Entonces, para resolver esta integral se hace con límites. Esto sería límite cuando t tiende a más infinito. De la integral de a a t, de f de x diferencial de x. Es así como se define el primer caso. El segundo caso, ¿cómo se definiría? Sería la integral de menos infinito a b, de f de x diferencial de x. Y esto se va a reescribir como el integral de, bueno, límite también, otro límite. Límite cuando t tiende a menos infinito. De t a b, de f de x diferencial de x. Ahí está. Y el tercer y último caso sería el integral, digamos, de a a b, de f de x diferencial, no, disculpen. De menos infinito a más infinito. La integral de menos infinito a más infinito, de f de x diferencial de x. Entonces, en este último caso vemos que los dos límites de integración, uno a ellos es más infinito y el otro menos infinito. Entonces, esta expresión se va a partir en dos. Sería de menos infinito hasta cero, o hasta un valor en general, un c. Más la integral de c a más infinito. f de x diferencial de x. Ya, ahora, si tú ves esta expresión, la primera integral que está acá, sería el segundo caso. Y este integral sería el primer caso. O sea, el tercer caso, muy en el fondo, es una combinación del primer y segundo caso. ¿Ok? Eso es lo que quería transmitir. Un día. A ver. Un día. Ya, ¿qué más? Sí. Disculpe, ¿esto es parte del tema de áreas? No, de integrales en general. Es el último tema de integrales. Pero no hemos visto áreas en coordenadas polares. No. No, solo llegamos a graficar. No sé. ¿Sabes qué más? Fibra. Escucho, no, ni para pedirle de cuadernos, porque yo no tengo... Ahora, ¿qué podemos hacer? No sé qué dicen los demás. ¿Hemos visto o no ese tema? No, solo graficamos, profesor. Solo graficamos. ¿Ya? Qué raro, ¿eh? ¿O qué es hecho en todas las secciones, ah? Qué raro. Sí, dio la fórmula y hizo un ejemplo de áreas. Pero no resolvió ejercicio, mejor dicho, de áreas polares, ¿no? Pero sí desarrolló la fórmula y todo. Ya. Ya, bueno. Vamos a hacer por ahí un ejemplo, ¿ya? Un par de ejemplos. Ya, porque yo me acuerdo que sí lo he hecho, ah. Ya, voy a plantear la fórmula y de ahí voy a dar dos ejemplos para, bueno, para verificar esa parte, ¿ya? Ya, termino con este tema que felizmente es corto. Y de dos ejercicios que ustedes mencionan, ¿ya? Para no perder la hilación. Si hago perdónas polares acá, ya va a aparecer un escabeche. Ya. Muy bien. Entonces, ¿qué ocurre si este límite, porque cuando tomamos límite acá, puede ser que ese límite sea infinito menos infinito? Entonces, en ese tipo de casos se va a dar un nombre. Vamos a escribir el nombre. Pues, primero. Si tengo que el límite... El límite... El límite... Y cuando digo que el límite existe, tiene que ser un número real. Si el límite existe... Coma... Entonces... La integral... La integral... Se le llama... Se le llama convergente. Convergente. Coma... Caso contrario... Caso contrario... Es divergente. Ok, ok. Ya. Ya está. Ya. Vamos a hacer un ejemplo. Ya un par de ejemplitos de este caso. Y de ahí pasamos un criterio, ¿ya? Un ejemplito. Ahora, vamos a comenzar con uno suavecito nomás. Vamos a hallar... Digamos, la integral de la red cuadrada de X diferencial de X... De uno más finito. Uno facilito nada más. Ya. Entonces, según lo que estoy planteando... Este integral de uno más finito... Lo voy a escribir de la forma siguiente... Que sería el límite... Cuando T tiene más finito... Del integral de uno a T... De la red cuadrada de X diferencial de X. Pero lo integramos como habitualmente lo manejamos. Esto sería... Reis cuadrada de X es X al medio... Que eso se escribe como X a la 3 medios... Sobre 3 medios... Que sería por 2 tercios. Y esto hay que hablar en T y en 1. Reemplazando T y en 1... Te quedaría que el límite... Cuando T tiene más finito... De que expresión. Si es T sería 2 por la red cuadrada de T al cubo... Sobre 3. Y si reemplazo que X es igual a 1... Sería 1 a la 1 tercio... Es 1 por 2... 2 tercios. Ahora. Acordándonos un poquito de límites... Cuando le aplico límite a esta expresión... Cuando T tiende a más infinito... Esta expresión también tiende a más infinito. Esto tiende a un valor más infinito. Y si todo tiende a más infinito... Con menos una constante... Sigue siendo más infinito. Entonces... Este integral... El límite de esta integral... No es convergente. Es divergente. Por lo tanto... La integral también va a ser divergente. Entonces... Este es un integral... Impropia... Divergente. Divergente. Y ahí está muchachos. ¿Qué tal que opinan? ¿Se entiende lo que acabo de plantear? ¿Se tienen que plantear? Bueno... Chicos... ¿Lo...? ¿Sí profesor? Ya... Gracias... Ya... Vamos a aumentar un poquito... El nivel ya... Un poquito más... Ya A ver, vamos acá Vamos a decir lo siguiente Ya, otro ejemplo Vamos con otro ejemplo un poquito más fuerte Tiene que ser uno fácil Y uno un poquito difícil Vamos a llegar La siguiente integral De menos infinito A más infinito De uno sobre X cuadrado más uno diferencial de X Y ahí está Ya bueno Debemos recordar que como es la gráfica Del 1 sobre X cuadrado más uno Eso también es bueno Saberlo, ¿no? El 1 sobre X cuadrado más uno Si nosotros Tabulamos F igualado en cero sería 1 sobre 0 al cuadrado más uno Operando esto sale 1 Ya, entonces su gráfica Sería de esta forma Esto es el eje X Esto es el eje Y Y pasa por el punto 0,1 Pasaría por él Acá la altura de 1 Pero Recordando un poquito de límites Si tomo límite de esta función Esta expresión Le tomo límite de la función Cuando X toma un valor muy grande Sería 1 entre un número muy grande Es cero Y ese cero que me indica Si ustedes recuerden Esta es una famosa Asíntota horizontal Ya Si es asíntota horizontal Entonces su gráfica Debería ser así Viene por acá Se pega Oye Quizás un poquito más Ahí está Así Ahí está Y la función es par Ahí es su gráfica Entonces de esa forma Entonces Vemos convenientemente Que lo puedo partir La integral De menos infinito a cero Y de cero más infinito Por la simetría De hecho Que cada uno Cada uno de esas integrales Me parece que va a ser El mismo valor Pero bueno Como acá son integrales Impropias Como que no se puede verificar Esto Raudamente Entonces vamos a hacer El siguiente cálculo Vamos a calcular La integral De menos infinito A más infinito De 1 sobre X cuadrado Más una diferencial de X Y esto lo voy a escribir como La integral de menos infinito A cero De 1 sobre X Quadrado más una diferencial de X Más la integral de 0 A más infinito De 1 sobre X cuadrado Más una diferencial de X Tendría que hacer el análisis En cada caso Y hacerle el problema A ver Vamos con la primera integral Sería la integral De menos infinito Hasta 0 De 1 sobre X cuadrado Más una diferencial de X Por la teoría Esto sería el límite Cuando T tiende a menos infinito De quien De la integral de T A cero De 1 sobre X cuadrado Más una diferencial de X Pero esto Todos lo manejamos La integral de ella Es conocida Que va a ser Nada menos y nada más Que el arco tangente De X Y esto hay que valorar en 0 Y en T Ya Si evaluamos Te quería el límite Cuando T tiene a menos infinito ¿De quién? Del arco tangente de 0 Menos el arco tangente de T Ya Pero ustedes deben recordar Que la tangente de 0 Es 0 Si yo intercambio Este 0 por acá Y este 0 por acá Que es lo mismo muchachos Porque es el mismo valor Entonces tendríamos Que el arco tangente de 0 Es 0 Entonces este término Se cancela No está Ahora El arco tangente De un número Cuando T tiene Menos infinito Eso tiene que recurrir A la gráfica Del arco tangente El arco tangente Es su gráfica De esta forma Ahí está así ¿Dónde va a haber Dos asíntotas horizontales? ¿No? Una por acá Y otra por acá Ya Una asíntota va a ser Y igual a pi medios Y igual a menos pi medios De hecho que esas asíntotas Proviene de la De la función tangente ¿No? Recuerden que la tangente Su dominio es de Menos pi medios a pi medios Y como la inversa La tangente es el arco tangente Por eso toma Esos valores De las asíntotas Entonces Viendo la expresión Que está ahí Viendo la gráfica Viendo la gráfica Según la gráfica Que he planteado Que es la gráfica Lo de rojo Es la gráfica El arco tangente Por si acaso Lo voy a escribir acá Mejor Esto es el arco tangente De x De x en general Entonces Según la gráfica Según la gráfica Cuando el límite El arco tangente De t dice Y que t tiende a menos Bueno A menos infinito Al lado izquierdo Si es al lado izquierdo La función Se aproxima a este valor Que sería menos Pi medios Entonces Entonces por lo tanto Muchachos La integral de menos infinito A cero Que valor tomaría Todo este integral Sería nada menos Y nada más Que quien Según lo que tengo acá Es el límite Límite de esto Porque hay un menos Entonces sería Menos menos pi medios Por el menos que está ahí Entonces el valor sería Menos Donde está Menos menos pi medios Operando sale pi medios Chicos Y como les comentaba Me parece que la otra presión También debe salir así Pi medios A ver Vamos a ver Converge Claro Converge ¿No? Exacto Claro El otro también va a ser De forma muy similar El otro es de cero A más infinito A ver Vamos a hacer la cuentita De forma rápida Que es lo mismo Es la misma idea A ver Esta es la integral De cero A más infinito De uno Sobre x cuadrado Más uno Diferencial de x Ya Esto como se escribe Se escribe como el límite Cuando t tiene Más infinito De la integral De cero A t De uno Sobre x cuadrado Más uno Diferencial de x Y este es el famoso Arco tangente Le aplico el arco tangente Lo reemplazo Como el problema Como el caso anterior Sería Arco tangente De t Menos Arco tangente De cero Pero el arco tangente De cero Es cero Es cero Porque la tangente De cero Es cero Esto se cancela Se va Ya Y el arco tangente De t Cuando t tiende A más infinito En el caso anterior A menos infinito En este caso Según la gráfica Digo Límite Del arco tangente De t Cuando t tiende A más infinito O sea A la derecha Bien a la derecha La función Se aproxima Ahora pi medios O sea La otra asíntota Horizontal Entonces Reemplazando acá Viendo ese detalle Sería pi medios Menos cero Sería pi medios Pero lo que quiero calcular Es esta integral La de aquí Pero hemos visto Hemos comprobado Que cada una De ellas Vale pi medios Entonces Reemplazando Se queda El valor de pi Y eso sería Todo para Este ejercicio Chicos Pi medios Más pi medios Es pi Y ahí está Muchachos ¿Qué tal? ¿Qué opinan? ¿Se entiende? Profe ¿Es necesario Graficar siempre? ¿O es solo Una ayuda Para que puedas Hacerlo El límite ¿No? Claro Si tú sabes El límite Del arco tangente Cuando t tiene Más finito Que es pi medios Bacán Ya no lo graficas Pero si no sabes Que es ese valor Tienes que hacer La gráfica Porque de dónde Va a surgir El límite Ese es el problema O sea Si es necesario ¿No? Pero Bueno Hay funciones Que son más sencillas ¿No? Imagínate 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 que no hubiera Sigo Arco tangente Si no fuera T cuadrado Te tiene Más finito Ya eso Tiene Más finito No es necesario Graficar Pero Claro Arco tangente Y es Otro nivel ¿No? Por eso le decía Que primero Hemos hecho Un problema Fácil Y ahora Un poquito Más complejo Que podría venir En una calificada ¿No? Calculadora No sé Si la calculadora Les ayude A O Les facilita Ayudar a calcular Los límites No sé No recuerdo Pero igual Es mejor Que sepan Este tipo De cosas Para Pensando también Para el cálculo 3 ¿No? Que todavía le falta Un curso más de mate Ya Van a estar liberados Bueno Y hablando De mate También tiene que llevar Estadística ¿No? Ya Pero ya está Un poco más maduro Su matemática De ustedes Ya Ya Bueno En fin chicos Ya Para Vamos Vamos a ver Un resultado Matemático Que me ayuda A ver Cuando una integral Es convergente Y divergente ¿Cuál es el punto débil De este resultado Que voy a plantear? Va a ser Que No te dice Que a dónde converge Ni tampoco Te dice Si es divergente A más infinito O menos infinito Solamente te dice Que convergente Y divergente Nada más No te dan Otro dato más Ok Vamos a plantear Ese teorema Este teorema Me parece Chicos Que ustedes Lo han visto El ciclo pasado Los que han llevado El curso De cálculo 1 Porque justamente El ciclo pasado Estaba de Jefe práctica De ese curso En tres secciones Y Vi que habían hecho Esto de Series Entonces ¿Qué hice El resultado acá? Bueno En el caso De series Era Que si tengo Una sesión Que es menor Igual que otra Sesión Y además Sumar Igual que cero Si la serie De los Homópolos Del B Suene Convergente Entonces La otra Es convergente Entonces Esa versión Que ustedes Han visto En series Sería acá La versión En integrales No en integrales Bueno Y teorías Integrales Impropias ¿No? Ya A ver Este caso Este teorema Se llama Teorema De comparación Lleve su nombre Comparación Ya Entonces ¿Qué nos menciona? Nos menciona Los 7 Primer caso Si la integral De g De x Diferencial De x Que va De a Más infinito De ese valor Que es convergente Entonces Vamos a tener Que el integral De una A más infinito De la función Que está al medio Que es f de x Diferencial de x También es convergente Es convergente Ya Tendría esas relaciones Un segundito Si está grabando ¿No? Ya ¿Cuál sería El otro caso? El otro caso Te dice Que si Más bien La integral De la función Que está al medio Que es f de x Diferencial de x De a Hacia más infinito Ahora Más bien Es divergente Entonces La integral De a A más infinito De g De x También es divergente Muy bien Chicos Ese es el resultado Sí Dime ¿Cómo voy a saber Cuando es f de x Va a ser menor Que g de x ¿No? Mediante gráficas O Claro El problema Acá Es justamente Lo que tú dices Mi estimado Maykor De que ¿Quién es f Quién es g? El problema Solamente Te va a dar Una función Tú tienes Que definir Otra función Ahora ¿Cómo la definir El profesor? Ahorita vamos a ver Con una notita más Con estas dos notitas Te van a dar Los posibles candidatos Que Quién va a ser el g O quién va a ser el f Depende del caso Entonces Como repito En el ejercicio Te va a dar Solamente una función Integral de una función Tengo que crear Otra función Y ahora Esa función Según los datos De la integral Más o menos Debes tener una pista De cómo debe ser la otra Ya Vamos por partes ¿Ya? Este es el resultado Matemático Pero El solito No te va a ayudar A hacer los problemas Lo que te va a ayudar Es la siguiente observación Una pequeña notita A ver chicos Si tú integras Una función De esta forma De a Más signito Y profe ¿Y el valor de a quién es? A es un valor Mayor que cero ¿Ya? Acá Si a Sea A mayor que cero Tengo la integral De uno Sobre x A la n Diferencial x Bueno Esa integral Muy en el fondo Depende del valor De n Entonces justamente Aquí vamos a tener Los candidatos Ya vamos Si el n Es Menor Igual que uno Es decir Puede ser Uno Medio Un tercio Entonces La integral Va a ser Divergente Esa integral Que ven ahí Es divergente Pero si el valor De n Es mayor Que uno Puede ser Al cuadrado A las tres medios O a las cinco cuartos Es integral Que ustedes ven Es convergente Profe ¿Y a qué valor Converge? No sabría decirte Simplemente Vamos a decir Que es convergente Y divergente Y eso nos ayuda Por el criterio De la De la comparación Ya A ver Vamos a manejar Un ejercicio Y a partir de eso Vamos a hacer El análisis Lo que mencionaba Su compañero ¿No? Ya Vamos a sacarle Un ejemplito Ejemplo Primer ejemplo A ver Ejemplo Ya a ver Digamos Que te piden Analizar Analizar Esta Esta integral La integral De uno A más infinito De uno Sobre x A la cuarta Más uno Diferencial de x Si le pongo Uno sobre x Cuarado más uno Es el arco Tangente ¿No? Ya salió Esta Y con cambio Variable Es arco Tangente Entonces ¿Cómo sería Acá la expresión? Ya A ver Muchachos Ustedes ven Hay una función Que es Uno sobre x A la cuarta Más uno Esa función Uno sobre x A la cuarta Más uno ¿A cuál se Aproxima? Pero tiene que ser Una aproximación De esta forma Lo que acá está Esta integral Uno sobre x A la n ¿Cuál es la que se Aproxima La función Uno sobre x A la cuarta Más uno? Convergente Ya, ya Claro Convergente Pero ¿Qué forma Tiene que tener La otra función? Uno Entre X a la cuarta ¿No? Porque si te das Cuenta que esta Esa expresión Es prácticamente Lo de acá Borras el uno Y es uno Sobre x A la cuarta Ah, n es cuatro ¿No? Entonces Es convergente Entonces Acá Sin querer Ya tienes Dos funciones La primera Es uno Sobre x A la cuarta Más uno La que te da El dato Y la otra Es la que tú das A partir De la expresión Quien se asemeja A ella Pero tiene que ser Siempre la forma Uno sobre x A la A un número ¿No? Al cuadrado O al cubo Que en este caso Es x a la cuarta El ideal A ver chicos Se cumpliría Esta condición Que esa Esa función Que te da El dato Es menor Igual Que ella Si lo hago En aspa Tendríamos x a la cuarta Menor Igual Que x A la cuarta Más uno Se va Se va Te queda Que cero Es menor Igual Que uno Entonces Si satisface ¿No? Si satisface Pero Como x Acá Es mayor Igual Que uno Uy Caramos ¿Qué pasó? Como x Es mayor Igual Que uno ¿Por qué Profesor x Es mayor Igual Que uno Porque el integral Es de uno Más infinito Entonces Para todos los valores De x Mayor Igual Que uno Se tiene Que uno Sobre x A la cuarta Más uno Es mayor Igual Que cero Entonces Tú te fijas Acá Te fijas Acá De ahí Aparece una Función F y G ¿Quién Sería el F? El que está Al medio Ella Sería El Candidato Esto Sería El F de x Y Lo de la derecha El G De x Ya Ahora vamos ¿Qué tendríamos Acá? Según El criterio De comparación Debo decir Que La función Bueno Disculpen La integral De la función G De x Debe ser Convergente Si quiero Garantizar Que la integral De la función Que está Al medio Sea Convergente Pero El g De x Es de la derecha O sea Digo La integral De Uno A más Infinito De G De x Diferencial De x Que Reemplazando Esto es la integral De uno Más Finito De uno Sobre x A la cuarta Diferencial De x Acá Vemos Claramente Según La notita Tiene Esa forma Pero en este Caso N Es Cuatro Ya Entonces Vemos acá Claramente Que N Es cuatro Eso sería Mayor que Uno Entonces Como cumple Esa condición Que es mayor Que uno Entonces Garantizamos Que esa Integral Es una Integral Impropia Convergente Ella va a ser Convergente Eso es lo que Dice Esta Observación Pero Muchachos Si ella es Convergente Y O sea La integral De g Es convergente Y f Es menor Igual que g Y a más O menor Igual que 0 Es comparación El primer Caso La integral De g Es convergente Entonces Debo Que la integral De la otra Función Que está Al medio También Es convergente Y justamente La otra Función Que está Al medio Sería 1 sobre x La cuarta Más 1 Entonces ¿Qué hicimos Acá? Por El Teorema De Comparación Que entendríamos Por el teorema De comparación Un ratito ¿Qué pasó acá? De comparación Que se tiene Que se tiene Que se tiene Por el teorema De comparación Se tiene Que el integral De f De x Diferencial De x De 1 Más infinito Es convergente Es convergente Es convergente Convergente Un segundo Acá No estoy Escribiendo Bien Con Injertivo Escribiendo Convergente Pero ¿Quién es Ella? Les recuerda Que el integral De Este es de 1 Más finito El f De x Es 1 Sobre x A la cuarta Más 1 O sea Ella Efectivamente Es convergente Y eso es todo Muchachos Así es La creación De la otra Función Para que sea Acotada La derecha O la izquierda Depende del caso Muy bien Muchachos ¿Qué opinan? ¿Está bien? Un ejemplo Cuando sea divergente Prof Ya Sí Ahorita lo vamos a hacer Ya A ver Vamos a poner Otro ejemplo Más A ver Por Example Ya Vamos a analizar Lo siguiente Vamos a analizar La integral De 1 Sobre X Menos 2 Diferencial De x Desde 4 A más finito A ver Traten de hacerlo Por comparación Recuerda que aquí Si quiero que sea Divergente Sería Al lado izquierdo ¿No? O sea Tengo que buscar Una fusión O sea La fusión ahorita Que me dan de átomos Más bien Debería ser el g ¿No? Y tengo que buscar Una fusión F Al lado izquierdo Que sea divergente Para decir que La integral De lo que estoy Calculando Debe ser divergente A ver Piensen un poquito Piensen un poquito A ver Les doy 3 minutos Justamente El tiempo Que falta Para que nos Expectoren Porque en 3 minutos Para explicarles Me va a quedar corto Ya Inténtenlo Y Se corta Y manda otra vez La línea ¿Ya? ¿Qué más Le iba a comentar? Ya Después Después De volver Hacemos Este ejemplo Y hacemos El segundo Tipo De integración Bueno Integrales Impropias Y de ahí Nos tocaría Hacer Lo de áreas De coordenadas polares Que me Lo que me comentan Que no No había terminado Así ¿Ok? Ya Muy bien chicos Por favor Intentenlo Dos minutitos Y bien Se cierra el zoom Les voy a pasar Otro Otro Enlace Otro Gracias. Gracias.